Yo tengo una flor en contra para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió y un trobero enamorarte Y con las alas mojadas no barro el hongo al sastre Yo sé que tiene letido casal y caula dorada Podrás casarte sin amor, sentar en tu vientre el llanto Sin luz de sol la cosecha estará fruto muy amargo Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Como el coyurro probador pasa el verano cantando Pobrecita la tortura y que triste tanto salió Cuando el vino de tu olvido busque la macha en mi pecho Voy a colgarme la aurora para que escuches mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor de lo que son Quieras que es tarde y es lejos que no regresan los años En tu corazón desierto no brotarán ilusiones El día del juicio final podré decir que te he amado O no podrás decir nada Alga de nada Tus pies ya no se vive una sola vida Caminando hacia la muerte Como el coyurro probador pasa el verano cantando Pobrecita la tortura y que triste tantos años Pobrecita la tortura y que triste tantos años